Desde la Oficina de Salud Pública seguimos trabajando en acciones preventivas, en nuestros niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de lograr un buen desarrollo integral. Yo no quiero un embarazo en mi adolescencia. Yo tengo autonomía y elijo cuidarme. Todo tiene su tiempo, tú decides tu futuro. Vive tu vida antes de crear una vida. Estas frases te dicen lo que debes escoger. Hablemos claro, no a la violencia de género, no a los embarazos en adolescentes.